Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar una pasta de dientes. Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es una linecita horizontal aquí en la parte de arriba. Luego vamos a dividirla por la mitad haciendo una especie de T. Entonces ya tendríamos acá nuestra T de esta manera. Ahora vamos a bajar una línea diagonal a este lado que se va abriendo un poco. Digo abriendo porque aquí arribita está más cerquita. Y la idea es que a medida que vayamos bajando, si tratamos de unir estas dos, acá por ejemplo, pues esto está mucho más abierto que esta de acá. Entonces ya tendremos aquí como la formita básica donde está la crema, la pasta de dientes. Bajamos dos líneas, untamos por acá abajo y vamos a hacer unas linecitas por acá. Pequeñas. De esta manera. Dándole formita a la parte inferior de nuestra pasta de dientes. Ahora, aquí arriba vamos a hacer también, vamos a hacer primero con una linecita recta. Aquí vamos a hacer otra linecita horizontal. Y luego vamos a bajar abriendo un poco también de esta manera. Así. De tal forma que aquí tengamos la tapa. Vamos a hacer aquí una linecita. Por aquí vamos a hacer otra. Y luego vamos a hacer aquí un pequeño arco. Simplemente como para darle un poco más de forma a nuestra pasta de dientes. Ahora, para representar y que sepamos que efectivamente aquí hay pasta de dientes, entonces lo primero que voy a hacer es acá, vamos a hacer un logo. Para hacer el loguito entonces hago una línea horizontal para ubicar, digamos, que pueda ser un círculo y que me quede lo más preciso posible. Entonces, desde acá voy a ir haciendo el círculo. Con ayuda de la cruz que hicimos, pues entonces nos va a quedar, digamos que más o menos bien distribuido. Al hacer una cruz y luego hacer un círculo, nos queda como más redondito. Ahora, vamos a hacer una figura de diente para que quede totalmente claro. Entonces, aquí vamos a hacer una curvita de esta manera. Luego vamos bajando. Vamos a hacer la formita de una muela. Y por acá, aquí en el centro, vamos a hacer una curva más delgadita, alargada. Y acá entonces subimos y juntamos. Entonces, por acá, hasta acá. De tal forma que así hemos hecho la representación de un diente de una forma muy fácil. Y listo. Así entonces habríamos terminado de dibujar nuestro boceto que hicimos con el lápiz. Entonces, ahora vamos a tomar un marcador para hacer todos los detalles y que se vea mucho mejor. Entonces, voy a empezar por el diente, por la parte aquí del centro. Entonces, voy a empezar aquí haciendo esta curva. Llega hasta acá, por acá igual. Llega hasta acá. Vamos a abrirla por este lado. Y luego vamos a hacer lo mismo por el otro. Con calmita. De esta manera. Así entonces ya tendríamos nuestro diente. Y ahora vamos a hacer el círculo. Entonces, de por acá. Hasta acá. Y lo mismo por el otro lado. De esta manera, con calmita. Hasta acá. Entonces ya tendríamos el logo de nuestra pasta de dientes. Ahora vamos a hacer el... Como el tarrito como tal. Entonces viene desde acá. Vamos bajando la diagonal. Tratando de no torcernos mucho. Ahí me iba torciendo un poco. Por acá. Luego por este lado. Acá. Lo vamos a hacer sin calma... Eh... Con calma, perdón. No tenemos ningún afán. Ahora vamos a hacer la linecita horizontal. De abajo. Vamos a bajar. Por acá. Untamos en las dos. Y vamos a hacer las linecitas. Que... Digamos son la parte plana. Que está justo abajo. De nuestro tubito de pasta de dientes. Y por acá. Hacemos el arco. Y ahora vamos a hacer la tapa. Entonces. Hacemos una linecita. Bajamos. De esta manera. Por acá igual. Y así. Entonces vamos a hacer una linea en el centro. Y vamos a hacer una linea a los lados. De esta manera entonces. Hemos terminado el dibujo. Solo nos queda borrar. Ya miro. Ah... Ya sé que es lo que toca hacer. Ahí era la que dijo que se equivocaba mucho. Dame un segundito. No me cuentes. Y listo. Después de borrar. Ya podríamos colorear nuestra pasta de dientes. Un segundito. Vamos. Gracias por ver el video.